Hola chicos, soy Ana Cristina y por fin, por fin llegó el nuevo álbum de Denise Rosenthal, Supernova, pero aquí estoy reaccionando a la canción que tiene video oficial, que es la que tiene con Snow That Product, que se llama Naughty Girl, que ella lleva poniendo fotos en su Instagram por días y días y yo era así como, ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿el once? ¿el once? ¿el once? todo el tiempo, porque claro, sabía que venía hoy, o sea, venía el día, así que muy emocionada, estoy aquí por esto, estoy reaccionando a la canción que tiene el video oficial, en este video por separado, pero sí voy a reaccionar a las otras canciones que me quedan, que son solamente Visualizer en otro video, así que estén pendientes si son fans de Denise Rosenthal, que sí se viene mi reacción al álbum completo de Supernova, así que nada, estén pendientes por el canal, y nada, vamos a ver qué nos trae esta vez Denise, es primera vez debo admitir que escucho a Snow That Product, creo que he visto, o sea, es como que he escuchado su nombre en otros lugares, pero no he escuchado nada de ella, así que vamos a ver cómo es. esta es la foto un gangster aquí baño de diosas baño de diosas baño de diosas uuuh jaja jaja no pueden creer que eso les esté ganando ajá uuuh 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 natural o plastic este culito rebotando chico chico jaja uuuh rompí clas cadenas muy ven Me recuerda a otras canciones de ella Qué interesante que estás cantando una canción de una nati girl Si alguien es como medio sensual y está vestida así masculina ¿Verdad? Ese contraste Sé que soy una nati girl ahora sí que es Claridad is Girl Welcome pa' mi world Careful if you call me Daddy Girl Porque si te enredas yo te voy a enredar Uh oh 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 ¡Beliz girl! ¡Ay goodness! Pero una nari girl no le importa a quien la viera Con que ella sola se quiera Por eso todos le ruegan Nari girl se siente onari girl Que el corito es muy pegajoso Nari girl Sea natural o plastic Nari girl se siente onita Nari girl O nari nari girl Sea natural o plastic Yo quiero ser parte de esta banda De esta gang La serie por favor Peaky blinders pero aquí de ellas Por favor la necesitamos Ok se acabó Y la verdad que me encantó El concepto de la canción Porque como dije me gustó mucho Que ella esté hablando De esta chica Que ella también Ella misma se considera Que es bonita Que es sensual Que es una naughty girl Que no importa Ni siquiera si es de verdad O si es de plástico Pero que Muchas veces como que puedes mirar Pero no tocar Hay un momento que dicen algo así Y me encantó la estrofa que decía O la frase que decía De que ella rompió sus cadenas Y esas cosas Pero me gustó mucho Que estuvieran vestidas De no solamente como que Bien Como de hombre O sea algo que tú tal vez Clasificas más como hombre Si somos marines como estereotípicas Especialmente como que Hombre de la época Y hombre como que De una mafia Del gángster Como está Echando bromas Y como medio Peaky blinders Entonces esas cosas Entonces como que Claramente Ella es la líder De esta banda De chicas Entonces me encantó Como que ese concepto Yendo con la canción Que también Siempre trae Este empoderamiento A la mujer Que Denise Es tan reconocida Y que amamos todos De parte de Denise Entonces eso también Siempre es como que Muy presente En su canción En la letra En la forma en que Ella se muestra En los videos Porque siempre se muestra Súper fuerte Súper en control Que a mí eso me encanta De ella De verdad Me encanta verla bailar Y la verdad es que Snow de Prud Me pareció que funcionó Bastante bien Tal vez sentí que Entró un pelín muy tarde Me hubiera gustado Tal vez empezar Que entrara un pelín antes Pero no voy a negar Que igual Prefiero ver más a Denise Porque es la que Vine a ver No lo voy a negar Este Pero sí me gustó Verla juntas Pero sí Eso es lo único Tal vez que me hubiera gustado Un pelín más de ella Al principio Pero nada Ni modo Ni modo Y nada chicos Esta fue mi reacción A la nueva canción De Denise Rosenthal Con Snowda Product Que se llama Naughty Girl Espero que les haya gustado Dejen pasar en los comentarios A ustedes Que les pareció esta canción Que les pareció El video Oficial Y que les pareció El nuevo álbum De Denise Supernova ¿Cuál es su canción favorita? Y otra vez chicos Recuerden que Si me voy a reaccionar Al álbum Y me he reaccionado A todas las otras canciones Que ha sacado Denise Del álbum Supernova Si no se las han visto Vayan a ver Se las Por aquí Pero exacto Estén pendientes Que las próximas reacciones Se vienen pronto en el canal También me pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao Aplausos 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 Gracias por ver el video.